El amor, el amor, el tiempo que era bonito, feliz, serían muy bien. Yo no lo pensaría, si me ganas en el día, porque mi hija tenía, hasta ahora todo me lo llevaría. Pero, yo no me iba a dar toda mis familia, que ateres de dinero, que no te colines, que no te colines, que no te colines, que no te colines, con la tona te colines, y no me va dando cruz, si soy posible, hablando raro, pero no te colines, la cabeza supercada, y la cabeza supercada, y la cabeza supercada, y la cabeza supercada, y sin olvidar, porque mi hija tenía, hasta ahora todo me lo llevaría. ¡Oh! ¡Oh! Que cuando te quise, y vas a volver, porque no la pido, nadie te pelan. ¡Oh! Que cuando te quise, y vas a volver, porque no la pido, nadie te pelan.